Es un momento complicado que uno como futbolista tiene que aprender a convivir, esto es muy dinamico, como dijiste vos, nos tocó con el negro, después con el báfaro con Lucas y obviamente que para el jugador a veces es un poco raro, pero también uno se tiene que adaptar rápido, poner la cabeza rápido en seguir el proceso y el camino que es la victoria, por más que sea el que dirija o el que está en frente del grupo, pero la verdad que bueno, con todos hemos corregido cosas, hemos jugado prácticamente con los mismos sistemas, hemos variado muy pocas cosas y bueno, hoy creo que hicimos un gran partido con pocos días de trabajo con Lucas y la verdad que bueno, no nos hemos satisfecho plenamente, pero no como con la satisfacción de haber hecho un buen trabajo. Buenas noches, bueno, a ver, para corregir como decías recién muchas cosas, no hubo tiempo de trabajo, simplemente todo lo que hemos visto bueno es de parte de los jugadores, para corregir muchísimos detalles, lo que más me gustó fue el coraje que tuvieron en el segundo tiempo, porque creo que enfrentamos al mejor equipo del grupo, el equipo con mayor experiencia, con muchos jugadores de jerarquía, jugadores de selección, me parece que en ese aspecto hoy vimos un juego de cruz, que en los primeros 15 o 20 minutos pudimos obtener una idea, después en el primer tiempo nos costó, hasta el final del menor tiempo, después lo modificamos y el equipo entregó todo lo que tiene y más, y eso es muy bueno para todos, como decía recién él, se almorró que la satisfacción de estar tranquilos, de saber a quién enfrentar, porque no es un partido débil, es un primer partido de Copa, con la presión y con el nervio del debut, contra un rival de jerarquía y esa satisfacción de haber estado por momentos por encima del rival, sabiendo que podíamos sufrir, creo que el equipo lo hizo con muchísimo corazón, con muchísimo ímpetu, con muchísimo orden, cosas que no iban a permitir estar en el partido y crean situaciones dos, no muchas, pero sí crean muchas más que el rival y el desafecto progresivo bien.